Televidente de JM Noticias, seguimos recorriendo las calles de Valledupar, hoy desde la avenida El Edén y el barrio Chiriquín, con una problemática nueva, una calle proyectada por donde no debe de ir y que va además a invadir una invasión. Hacemos el llamado a la administración municipal que sea ella la que planee las obras en Valledupar y que no sea la gobernación la que tenga que estar proyectando obras sin el consentimiento de la administración. Además también hacemos un llamado para que venga Corpo Cesar a ver la intervención que se le está haciendo a la sequía, la solución, que es una problemática ambiental lo que está viviendo esta comunidad. Muy buenos días a todos los ciudadanos de Valledupar. Mi nombre es Luis Alfonso Castrillón, presidente de Junta de Acción Comunal Barrio El Edén. En la mañana de hoy quiero aprovechar los medios para pedirle, solicitarle respetuosamente a la administración municipal que por favor la gobernación del departamento del Cesar no puede ser la que esté planeando, haciendo la planeación del municipio. O sea, vemos la ausencia acá en la comuna 3 de la administración municipal. El año pasado con el medio Castro fue lo mismo y este año tenemos al amigo Ernesto Orozco como nuestro alcalde en ausencia aquí en el sector. Todo el trabajo que se viene haciendo, lo único que recibimos es el acompañamiento de la comunidad, de los líderes y estamos trabajando solos en la comuna 3. Hay una gran problemática a lo largo y ancho de este sector que no se puede visualizar con la administración municipal porque no da la cara. Necesitamos respetuosamente que el señor alcalde dé la cara aquí en la comuna 3 y el secretario de gobierno, por Dios santo, ya le hemos mandado solicitudes, le hemos reenviado solicitudes para toda la cantidad de problemas que tenemos en la comuna 3, tanto en el Edén como en el Chiriquí, como en Villahaidí y no se le ve la cara a la administración municipal. Es un llamado. Para Noticias J.M. César Ahumada.